Este jueves suspendieron el juicio de los 16 reos conocidos como la banda de los aguadores, quienes llevan 14 días detenidos en el chipote. El juicio será el sábado a las 5 de la tarde. Los familiares de presos realizaron un pequeño plantón frente a los juzgados capitalinos. Nos acaban de informar nuestros abogados que van a reprogramar la audiencia para el sábado a las 5 de la tarde. Esa es la única información que tenemos en estos momentos. Estamos esperando que ellos salgan para que nos entreguen nuestras cédulas y documentos y que nos den un poco más de información de por qué es la razón de esta reprogramación. Lo único que sabemos es que le dijeron que el juez estaba enfermo y listo, vamos a esperar, vamos a esperar noticias. ¿Creen que es una táctica dilatoria para fabricar delitos como ha ocurrido en otros casos? Yo creo que necesitan tiempo para terminar de montar este espectáculo que está armando el régimen. Entonces, hay bastante evidencia y pruebas de que todo lo que han tratado de los delitos que están infundando son totalmente falsos. Y puede ser, puede ser que estén necesitando más tiempo para terminar de montar este show. Esas armas que supuestamente presentó la Policía Nacional, ¿es todo activista? ¿A qué cree que es la estrategia de la justicia nicaragüense? Aquí, por desgracia, en este régimen se ha encargado de destruir todo el sistema judicial de este país. Solamente decirles que otra vez que los trajeron a la audiencia, las personas encargadas de hacer el traslado de ellos aquí, cuando ellos salieron, los golpearon, los insultaron y les cargaron las armas. Pero por el resto, en el chipote, no tenemos nosotros cosas concretas que decir en contra. El abogado Maynor Curtis dijo que la audiencia se llevará a cabo en un día no hábil. El Código Penal dice que todos los días son hábiles. Sin embargo, aquí hay un cómputo de días entre la primera audiencia, que es la audiencia preliminar, y la audiencia inicial, que se debe celebrar en un plazo no mayor de 10 días. Entonces, cuando el plazo se va contando en los días, el sábado y el domingo no se cuentan. Por lo tanto, es un día inhábil en este momento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.